Patricio, querido, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a Signos. Bien, buen día. Sí, todo bien. Patricio, este bueno, justo nos decía un colega, que es un amigo, Milton Albariño, esta linda actividad que tienen para el día sábado. Contanos un poquito, obviamente, y detallarnos la misma. Sí, mañana lo que vamos a hacer es el nuevo local, acá en San Antonio Este, de un festival de ciencia federal que se llama El Hijo Crecer. Sí. Esto se empezó a organizar en febrero con una gente de Buenos Aires y se empezó a sumar gente de todas partes del país y ahora ya somos más de 60 ciudades en todo el país y bueno, vamos a hacer uno acá. Nosotros vamos a estar mañana de 3 a 6 de la tarde en el playón de los Tamariscos y vamos a tener stands para mostrar la actividad científica que se hace en San Antonio Este desde el Instituto de Biología Pesquera y desde la Facultad de Ciencias Marinas para mostrar lo que hacemos acá, para visibilizar la problemática que se enfrenta al sector con un montón de recortes que se vienen dando, despidos y trabas burocráticas y más. Así que es un poco doble, es un acto político. Sí, doble jornada, sí, una doble jornada, ¿no? Vos sabés que yo estuve participando hace un tiempo, que también abrieron así la escuela, para hacer, fui con María Eugenia, con mi hija que tiene 12 años, y a ella le agradó mucho y no sabía todo lo que se hacía, ¿no? Por ahí, también como comunidad, acercarse es también un poquito a respaldar todo el trabajo que se hace desde ahí, ¿no? Claro, sí, un poco lo que nos motivó a hacerlo al aire libre y en el playón es sacarlo a la comunidad, porque a veces sentimos que por ahí la gente no sabe que hay una universidad nacional acá en San Antonio que se puede estudiar, que es gratuita, o que hay un instituto provincial y nacional que realiza investigación en ciencias marinas, y bueno, entonces la idea es mostrárselo a la comunidad toda, a San Antonio, quiénes somos, cuántos somos, qué hacemos, y bueno, como decía, qué problemas tenemos hoy por ahí. Cuando vos decís problemática, contale un poquito a la audiencia que está en sintonía en este momento, ¿cuál es la problemática que están teniendo hoy por hoy ya? Bueno, el eje troncal que une a todo el festival a nivel país, digamos, es un reclamo por el cumplimiento de la ley de ciencia y técnica que se votó por unanimidad en el año 2020 y se reglamentó en el año 2021, que prevé un financiamiento progresivo de todas las actividades de ciencia y técnica, bueno, esa ley no se está cumpliendo, no solo eso, sino que ni siquiera está derogada en el mega DNU que sacó el presidente Milley, entonces esa ley no se está cumpliendo y el sistema científico no tiene financiamiento para funcionar. El sistema universitario pasa por los mismos problemas, entonces, bueno, ese es uno de los reclamos, el otro es que no ataquen el sistema científico, creemos que la actividad es importante y relevante para el desarrollo del país, digamos, entonces se están produciendo despidos en todo el país, en San Antonio también, dentro del sistema científico nacional, bueno, queremos denunciar eso y pedir por la reincorporación de las personas despedidas y, bueno, que no desmantelen el sistema científico nacional, que creemos que es un pilar importante de la sociedad argentina en su conjunto. Exactamente, y acá en esta ciudad un pilar para una de las producciones más importantes que tenemos que es la pesquera, ¿no? Sí, bueno, eso es un, sí, acá hay bastante gente dentro del instituto que trabaja en temas relacionados a la pesquería y eso lo van a poder ver mañana, si se acercan, a ver stands relacionados a esas temáticas, porque el instituto acá estudia y asesora sobre problemáticas pesqueras, sí. A nivel alumnado, ¿tuvieron mucha baja con esta situación económica, no? ¿En la universidad, me preguntaste? Sí, en la universidad. En particular, yo ya no estoy más en la universidad, así que no te sabría decir. Ah, perdón, perdón. El cuento es que no, o sea, hasta el año pasado venía creciendo la planta de estudiantes acá en San Antonio y creo que este año se sostenía esa tendencia de crecimiento. La cuestión es que la pandemia económica en general no ayuda, así que quizás se resintió un poco, no te sabría decir. Pero mañana va a haber gente de la universidad con un stand y hablando de esto en el festival, así que ahí nos entregaremos cuál es la situación. Exactamente, tal cual. ¿Algo más para agregar? Si no, te quiero agradecer. Sí, yo si me dejás me gustaría hacer un comentario porque hace ayer o antes de ayer un colega tuyo en un canal de alcance nacional salió a dar unos números falaces y mentirosos sobre lo que pasa en CONICET y salió a dar unas opiniones muy causticas que ayudan a moldear esta idea de que en el estado nadie trabaja y que en CONICET y en el sistema científico nadie trabaja o que somos ñoquis o lo que fuese. Y bueno, nosotros vamos a mostrar un poco en el festival cómo funciona el CONICET. No somos ñoquis y bueno, si se quieren informar con datos reales de la gente que hace el trabajo, vamos a estar ahí para desmitificar este tipo de ataques provocadores que la verdad que no tienen ningún tipo de sustento o asidero en la realidad de lo que pasa en el sistema científico nacional. Exacto, yo creo que esto es así. Por querer atacar a un sector político termina atacando al obrero y al científico en este caso, ¿no? Y tan importante que hoy por hoy ha sido el científico, no solamente reconocimiento a nivel nacional porque si no, nuestro científico en reconocimiento a nivel internacional, Patricio. Sí, 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 acá tenemos obviamente investigadores de mayor o menor relevancia, eso realmente no importa, pero obviamente las investigaciones que se hacen acá y como se va a poder ver mañana son de alcance y relevancia internacional. Claro. No solo local, porque también se trabajan temas locales y son igual de importantes que internacionales, pero la importancia, ya te digo, es doble, es local y nacional e internacional, si querés, el aumento de triple. Claro, exacto. Patricio, bueno, un placer, ahí tenés nuestro número, lo que necesites, sos amigo de un amigo, así que no hay ningún inconveniente, el gran Milton Alvariño, ¿sí? Ah, ah, bien, bueno, muchas gracias. No, por favor. Chao, chao. Te mando un abrazo grande, Patricio, que tengas una buena jornada mañana. Ahí está Patricio Pereira charlando con nosotros sobre esta linda actividad que tenemos mañana ahí en Los Tamariscos.